Hola amigos de Folclorísimo y otra vez nos está convocando eso tan hermoso que llamamos patria, nación, identidad todos tenemos una identidad, un nombre, un apellido, un gusto una bandera, un olor, una música eso es lo que nos identifica a nosotros y eso es lo que nosotros queremos difundir en esta época de globalización donde realmente estamos invadidos por cosas extrañas que a nosotros no nos interesa conocer porque nos está faltando conocernos más los argentinos hoy estamos muy pero muy felices de recibir a un hombre que sigue defendiendo a capa y espada su provincia, su identidad, su idioma y también se llama Doncito Palavecino y también a un hombre que le agradezco a Doncito por haber hecho esta invitación que se llama León Gieco bienvenido León a Folclorísimo gracias Sisto no sé si bueno, dale la gracia a León porque nosotros hace mucho ya siempre hacemos nuestros encuentros bueno, cuando yo canto en Kichua él solía traducir y él les decía, ¿no? pero les avisaba porque Kichuizar el primer profesor porque sería mira si logramos que León vaya a la Universidad de Santiago del Estero a aprender Kichua por primera vez recibo viene un muchacho y me dice hay un llamado telefónico ¿quién? este León Gieco ¿y quién es ese? yo no lo conocía nunca entonces dice dentro de media hora si usted lo puede atender sí, bueno vamos, yo no tengo teléfono aquí le digo, estaba en mi trabajo y bueno, fuimos y llamó él y me dice deseo que sea mi invitado especial en mi recital que voy a hacer en Santiago del Estero tal fecha y yo quedé medio mudo ¿cómo voy a ser un rockero y yo qué hago con mis chacaritas? y el Kichua encima y bueno, entonces pienso un poquito y le digo puede ser así empezamos y bueno llegó la fecha y allí yo la noche de la actuación temblaba como como hojita con el viento y digo los chicos los jóvenes me van a correr aquí a Silbidos y bueno abrió él con su con su actuación y me largó a mí y yo temblando no podía ni cantar pero los chicos la juventud nos recibieron igual que a él ahí está él es testigo entonces y me volvió bueno ya estuve corajudo y había para otra para otra vuelta de que entre la gente no es cierto León afuera esperando porque no entraban más claro hicimos otra otra función otra función más se hizo la rompieron después después tuvimos la oportunidad se acuerda Sisto de tocar como en el año ochenta y cinco ochenta y cuatro ochenta y cinco tocamos en un gran festival que hubo en la cancha de Vélez Sárfiel en donde participaban Mercedes Sosa Milton Nacimento y León Gieco y yo me presenté con una banda acompañada por Sisto y me acuerdo que todo el estadio que había casi cincuenta mil personas gritaban Sisto Sisto eso fue realmente maravilloso a mí me encantó porque la recepción que tuvo Sisto esa luz que él tiene iluminó a todo el estadio y el estadio se entendió eso y la otra vez que fue una cosa muy emocionante fue cuando yo invité a tocar acá a un gran patriarca de la música folk norteamericana que se llama Pete Seeger es el maestro de Bob Dylan el maestro de John Baez y también lo invité a Sisto y el corolario se dio en la tercera función del ópera donde tocamos junto Guantanamera Sisto y Pete Seeger y Pete Seeger le regaló una flor a Don Sisto eso fue realmente una cosa gloriosa o sea todas las cosas que hemos hecho Sisto siempre fueron históricas bueno gracias a León gracias a León he podido llegar a la juventud a los chicos así como decíamos 50 mil 70 mil en la cancha de Boca si a Boca en la cancha de Boca también tocamos ahí tocamos ahí tocamos con Pablo Milanes y Chico Huarque claro y ellos querían en los camarines me atajaban nos va a pasar Chacarera y vamos a tocar como lo hace con León decía van a hacer como lo hacemos con León juntos y bueno pero no había tiempo claro lo que pasa es que Chico Huarque cuando lo escuchó tocar le encantó y a Pablo Milanes también entonces fueron al camarín y le dijeron bueno Sisto ustedes nos tienen que enseñar a nosotros como hace para tocar el violín claro ellos los que estaban hablando eran no de la perfección que él usa para tocar el violín sino el estilo que tiene para tocar el violín eso yo le dije a Chico y a Pablo eso no lo van a lograr nunca muchachos olvídense eso es personal de Sisto sachero después llegar a enseñar como maneja el arco y cuáles son las notas pero el estilo no se lo va a pasar nunca porque es imposible y yo bueno hago todo incorrecto porque a mí me regalaron dice no tienes que usar mentonera a ver como es y me lo colocaron y me pongo pues quedo para otro lado el violín no no le digo saqué le entregué digo yo sigo como como toco yo así peladito que increíble van a hacer algo juntos bueno vamos a cantar una versión que hizo Sisto yo le agradezco muchísimo realmente nunca creí que se podía trabajar una versión de solo le pido a Dios en ritmo de chacarera la verdad la escuché la última vez la escuchamos con Sisto de Nataminsky cantada en quechua la tenemos traducida al quechua y figura en los discos y figura inclusive en el disco de Uso de la Quiaca una tradición me parece que hizo el Pidio y que canta los hermanitos coronel sí con mi conjunto claro y Sisto un día me llama y me dice bueno hemos transformado dice solo le pido a Dios en ritmo de chacarera y yo dije bueno Sisto ya usted ya puede hacer cualquier cosa no te olvides que Sisto fue la primera persona que escuchó la holofonía la holofonía es un micrófono que graba como la cabeza humana exactamente igual vos tirás una piedra para atrás y se escucha eso que la piedra cae de atrás la escuchó antes que Michael Jackson que Spielberg y antes que el grupo Pink Floyd que son los tipos que usan ahora la holofonía con la cual grabamos Uso de la Quiaca porque el inventor es un argentino y usamos el micrófono para grabar Uso de la Quiaca y por quien la escuché por Leon Gieco claro bueno Sisto fue el primero en escucharla así que ah bueno entonces el otro día le mostré te acordás yo estaba contando le mostré a Sisto porque él se merece saber todas esas cosas le mostré cómo se ve la música que él toca recibió ¿no? lo que yo le si lo tengo ahora voy a llevar a Santiago vean mire cómo vamos a escucharme vean la música claro porque el audio en la computadora se ve una cosa entonces le dije a Sisto que le íbamos a mostrar cómo era cómo se ve la música que él hace así que ya Sisto ya sabe para que siga componiendo nuevas canciones porque él es un adelantado en esas cosas y compone nuevas canciones permanentemente ¿no? si imagínese que le ha hecho una canción a la fundación a Favalor eso es increíble ¿no? o sea es una cosa para aplaudirlo en vida le hice yo cuando estaba operado yo ahí y él le hice llegar todavía ¿no? profesional ¿no? un cassette escuchó y le mandé la letra también por PAC y me llamó por teléfono ya claro yo había ido de alta en Santiago del Estero agradeciendo y muy contento y mire lo que nos ha pasado se nos ha ido caramba bueno vamos a ver esa versión de Chacarera yo le decía pariente de Chacarera claro pariente de Chacarera nuevo estilo solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente que las veces que a muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente es un monstruo que una garra me hará ya esta suerte solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre toda la pobre inocencia de la gente solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente si un traidor puede más que unos cuantos esos cuantos no lo olviden fácilmente solo le pido solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente toda la pobre inocencia de la gente toda la pobre inocencia de la gente